Mercedes-Benz Clase S. Maniobra de esquiva. El Clase S nos ha dejado una buena impresión en esta prueba. Para tratarse de un coche tan grande y pesado, los movimientos de balanceo de la carrocería son relativamente pequeños y el conductor siente una buena conexión con el chasis y los neumáticos. El chasis de la unidad que hemos probado tenía la configuración de serie, con la suspensión Airmatic y sin ninguno de los dos sistemas de dirección del eje trasero. En el primer intento, a 77 km por hora y sin conocer aún las reacciones del vehículo, nos resultó imposible guiarlo limpiamente entre los conos. Las ayudas electrónicas no intervinieron demasiado. Lo bueno de esto es que las reacciones fueron naturales y predecibles. Lo malo, que hubiéramos preferido que el coche hubiera perdido un poco más de velocidad en el transcurso de la maniobra. No obstante, el conductor tiene una buena sensación de control. Notamos una diferencia importante al seleccionar el modo de conducción Sport Plus, que deja la carrocería 17 mm más cerca del suelo y reacciona con más dureza que en el modo confort. Así es como logramos pasar a la mayor velocidad, 74 km por hora. El balanceo de la carrocería fue un poco más contenido y tuvimos mayor sensación de precisión al volante. El ruido que se escucha tras cada intento es producido por el sistema PreSafe, cuya función es preparar al oído para el estruendo que se produce en los accidentes. A 76 km por hora derribamos un par de conos, pero no estuvimos lejos de completar la maniobra con éxito, ya que el coche apenas se salió del recorrido delimitado por los conos. A esta velocidad las reacciones siguen siendo muy buenas y fáciles de interpretar, sin que ninguno de los dos ejes de rueda tienda a desviarse de la trayectoria indicada con el volante. A 79 km por hora la sensación de seguridad sigue siendo alta, pero la velocidad ya es excesiva y aparece un ligero subviraje a la salida del segundo carril de conos. Slalom Como las reacciones son ágiles para un coche de este tamaño y las ayudas electrónicas están bien calibradas, es posible realizar el slalom a buen ritmo, de manera fluida y con una elevada sensación de control. La dirección es rápida y comunicativa y el balanceo de la carrocería no es excesivo.